también un planteamiento de proyecto de futuro por una alternancia en el gobierno de Guanajuato. El día de ayer el senador priista por Guanajuato, Gerardo Sánchez García, envió su informe de labores en un auditorio del Estado abarrotado, esto en la capital del Estado. El priista reservó una parte importante de su discurso para hablar de la inseguridad que azota al Estado. También abordó el fracaso del programa Escudo, los beneficios que ha traído para las empresas proveedoras de medicamentos de seguro popular esta administración pública y las compras a sobreprecios de esos mismos productos. Entre los invitados de Gerardo Sánchez García destacó el líder sindical Carlos Romero Deschamps del sindicato petrolero, como todos lo saben. Mi compañera Karen Pizano estuvo ahí en esa ceremonia, en ese informe, y vamos a escucharla porque sin duda tiene detalles de la crónica de este evento significativos, importantes, sabrosos, diría yo también. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, ayer, primero me sorprendió la puntualidad, regularmente en estos tipos de eventos empiezan tarde, y no, eran como las 6.10 cuando llegó Gerardo Sánchez a la Auditoria del Estado, hubo estado llenísimo, había decenas de autobuses que trasladaron a las personas que asistieron al informe, hubo invitados especiales, yo creo que en las primeras que serían como 10 filas de todo el auditorio del Estado eran invitados especiales, y el resto, hasta la parte de arriba, ya eran personas de los diferentes municipios, había del sindicato petrolero, del sindicato de Chamarnat, y de los distintos municipios, de los comités municipales, también estuvieron ahí presentes algunas personas. Al inicio del discurso, Gerardo Sánchez, me llamó la atención que dice, aquí quiero agradecer a las personas que están presentes, pero también, déjenme decirles, que hay miles que no entraron porque la capacidad del auditorio no nos daba para más. Se quedaron con las ganas de venir a escuchar este informe, pero bueno, no se pudieron, no pudieron trasladarse porque no había espacio para ellos. Eso lo hace como para decir, yo tengo estructura y gente que está creyendo en el proyecto Gerardo Sánchez. Los primeros minutos, bueno, pues, estuvieron destinados a un informe legislativo que me parece, se repetía lo mismo de cada año, las reformas estructurales en el tema de telecomunicación, la energética, la electoral, que necesitaba México, y que bueno, eso era lo que comentaba Gerardo Sánchez, pero bueno, también habló de los apoyos que ha dado para restaurar monumentos históricos como la Londrina de Granaditas, y el tema del apoyo a la cultura. Y también, bueno, comentarte que, no puedo dejar pasar este comentario que hizo Gerardo Sánchez cuando habla de que cree en la equidad de género, y que entonces él dona el 20% de su ingreso como senador para la compra de bicicletas. Pero cuando reparto esas bicicletas, el 50% son para las mujeres y el 50% son para los hombres. O sea, en esa categoría tiene Gerardo Sánchez la equidad de género. ¡Mamble! ¿Perdón? Digo muy bien, qué profundidad en el concepto, ¿no? Pues es que, qué bárbaro. ¿Y había presencia de mujeres ahí entre sus invitados? De las filas de invitados especiales, por ejemplo, la que estaba al frente, no, eran puros hombres, todos senadores. Estuvieron, por ejemplo, déjame comentarte que no me recuerdo bien sus nombres, en representación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI llegó el senador Ernesto Gándara, y en representación del Senado estuvo David Monreal, también estuvieron los senadores Francisco Yunes, José Olvera, Luis Armando Melgar, y tú ya lo adelantabas, ¿no? El polémico líder del sindicato petrolero, Carlos Romero, de Chávez. Que era, bueno, cuando estaban las porras a Gerardo Sánchez, en cuanto a porras, el que se llevó las palmas después de Gerardo, que fue Carlos Romero, ¿no? Porque había integrantes... Porque había muchos petroleros, yo creo. Sí, efectivamente, por los petroleros que estaban ahí, en ese momento, en su primera fila de invitados especiales eran solamente hombres, la segunda fila estuvo conformada por sus familiares, en las primeras filas de los costados, de un lado estaban prácticamente toda la bancada del congreso local, excepto Jorge de la Cruz, que no llegó al informe, y de los legisladores federales, a la única que vi fue a Connie Navarrete, que también estaba... Dime, ¿no andaba Timoteo Villa o David Mercado? Pues que son muy cercanos a Gerardo. A ellos no los vi, Arnoldo, a lo mejor... Connie ya no es diputada, ¿o no? Sí, sí es, sí es, sí es, sí es. ¿O no? No, ya no es. ¿Quién es? Perdón. Connie ya no es diputada. No, no, no. Ya no. No, pero David Mercado no estaba, por ejemplo, y bueno, tampoco estuvo Bárbara Botellas, ¿no? También... Ni Yulma Rocha, ni Azul Echeverry. No, no, Erika Arroyo, por supuesto que no, ni Ricardo Nieto, senadores, pues bueno... Miguel Ángel Chico no estuvo. No estaba. Un PRI dividido, ¿eh? Contra lo que se quiere, aquí lo acaba de decir Javier Aguirre, necesitamos ir unidos, no se ve que el PRI esté unido para nada. No, no, no. Y bueno, pues comentarte que como el discurso de Gerardo fue realmente corto, ¿no? En los que estamos acostumbrados de repente en los informes, yo creo que habrá durado alrededor de 15 minutos, pero de esos 15 minutos fueron como 5 los que le asignó a criticar el gobierno de Miguel Márquez. Márquez, tú ya lo adelantabas, abordó temas como la inseguridad, que Guanajuato ocupa el primer lugar en homicidios, el tema del fracaso al programa Escudo, la inversión de 2.700 millones de pesos y la reserva que hizo el gobierno estatal para no dar más detalles sobre la contratación de este programa con el que se prometía la seguridad de Guanajuato que iba a mejorar y que no ha sido así. Oye, y bueno, y lo que es notable es que ese programa Escudo pues lo apoyó el PRI en su momento, lo apoyó por ejemplo los diputados en esa legislatura, en la primera legislatura de Márquez, estaba ahí Yulma Rocha, estaba ¿quién más? Estaba Javier Contreras, Ilegaray, Yulma, Erika Rocha. Le dieron el beneficio de la duda a Márquez, ¿no? Y han sido, los PRI han sido poco críticos, incluso cuando se han pedido auditorías y todo esto, ¿no? Sí, no, la actual legislatura, bueno, se limita a pedir comparecencias que luego no existen en el Junto de Gobierno para que se concreten de Alberto en Cabeza de Baca y Carlos Amarrita. Pero bueno, y bueno, de manera general comentarte que más o menos así transcurrió el informe de Gerardo Sánchez en el auditorio del Estado, ya en entrevista se le preguntaba si esto sería como su destape por la gubernatura del Estado, por la candidatura, y lo que respondió fue que tiene un proyecto porque quiere ver por los más necesitados, porque ve que hay problemas en Guanajuato, como la inseguridad que azota a los más vulnerables, y cuando se le preguntó si este proyecto sería la gubernatura, dijo que es un proyecto en el que todos se tienen que trabajar y por el que han estado trabajando en los últimos años. Muy bien, Carmen, ¿con qué te quedas? Es el dueño del PRI, Gerardo Sánchez, la estructura formal por lo menos, ¿no? En Guanajuato, sí, pero no veo un apoyo del Comité Ejecutivo Nacional, Arnoldo, desde enviar a puros representantes, y creo que los mensajes que ha enviado Gerardo Sánchez también son de que el Comité Ejecutivo Nacional no tiene que ir, por ejemplo, por los dedazos, porque sabe que al final, aunque sea por asamblea de delegados, quien va a decidir las reglas de la convocatoria para elegir a esos delegados que van a finalmente decidir quién va a ser el candidato a gobernador, eso es todavía lo que no logra amarrar Gerardo Sánchez. Yo creo que su problema está con la cúpula del Comité Ejecutivo Nacional. Por otro lado, el que llegue, si no es él, pues se va a encontrar con que va a tener que aprender a amar a Dios en tierra de indios, porque va a tener en contra todos los que están con Sánchez, entonces el pibe metido en un verdadero lío, como el PRD, por ejemplo. Exacto, y me sorprendió ver, por ejemplo, a diputados locales como la diputada Artelia González, que estuviera presente ayer en el informe. Ya había estado, la vez pasada su pretexto era que como era presidenta del Congreso, pues tenía que ir, ahora ya no es presidenta del Congreso, pero de todas maneras fue, pero mejor se anda acercando ahí con todos los grupos, ella busca ser candidata a la alcaldía de Irapuato, seguro no quiere pleitos con nadie. Repetida en la diputación. Exactamente. Muy bien, Carmen. ¿Algo más? Sí, Arlanta, bueno, rápidamente te comento que buscamos reacciones aquí en el Congreso de Guanajuato sobre la información que leías hace un momento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución. Platicamos con la diputada Beatriz Manrique del Partido Verde y con el diputado Jorge de la Cruz del Tri, y bueno, ambos coinciden en que es necesario que se legisle, que el Congreso Federal atienda este llamado, y por qué no también aterrizarlo en Guanajuato, el que incluso se pronunciaba por una iniciativa para el próximo periodo fue Jorge de la Cruz, decía que en este momento ya está muy cerrado, empiezan con el análisis del paquete fiscal, pero después de la respuesta del Congreso Federal también se podría aterrizar aquí en Guanajuato, pero cuando cuestionábamos al presidente de la Junta de Gobierno de Coordinación Política, Héctor Jaime Ramírez Barba, pues le dio vueltas al asunto, dijo que finalmente la decisión la toma del Congreso Federal por la resolución de la Suprema Corte y destacó que hay autonomía de poderes a nivel federal, entonces que los diputados federales podrán decidir, diputados y senadores federales podrán decidir si se aborda el tema como lo planteó la Suprema Corte, porque dijo desconocer los términos del documento emitido por la Suprema Corte. Tengo un video, no sé si alcanzo a llegar, porque casi lo acabo de enviar. Tenemos un video de Héctor Jaime Ramírez. A ver, sí, sí lo tenemos, Carmen, vamos a escucharlo. Adelante. Sin duda que en este balance de poderes, el que el Poder Judicial le recomiende al Congreso de la Unión pueda legislar en esta materia, pues será motivo, estoy cierto, del análisis de los 500 legisladores y de los 128 senadores que existen en la República para ver cuáles son los argumentos que expresa la Corte en este legajo que te digo yo desconozco ahorita. De entrada lo que me parece a mí muy bien es que ya empieza a existir este balance que fue planteado desde los sentimientos de la nación, este balance de poderes, y que un poder pueda pedirle a otro que analice ese tema, porque puede tener implicaciones en la legislación, me parece algo muy saludable. El Congreso Federal no estaría obligado, ¿no?, de entrada a legislar en la materia. No, digo, porque como no conozco el legajo, desconozco si la modificación fuera de tipo constitucional, por ejemplo, si el constituyente permanente estuviera de acuerdo, en lo cual además de los legisladores tendrían que procesarse en los estados. Entonces yo me comprometo contigo y con Sena Franca a revisar el legajo este fin de semana y la próxima semana ya te podría dar una opinión un poco más directa. ¿En Guanajuato sería necesario, diputado, ya después de esta resolución de la Suprema Corte, que se abordara el tema? Bueno, más que resolución, es un acuerdo de ellos. Aquí habría que ver los argumentos. Yo no podría decir todos los argumentos que están manejándose. Los desconozco. Vaya, no es un acuerdo, es una resolución a un amparo. Qué cuidadoso es el sector género con las cosas que no le convienen, definitivamente. Bueno, pero vamos a otros temas.